Fue la suerte de encontrarme con un vídeo espectacular, que es bastante conocido, que era del puente de Tacoma Narros en el año 1940. Era un puente que inesperadamente se puso a oscilar, se puso a moverlo. Entró en resonancia con el viento, se vio hacia el aire y sin embargo acabó derrumbándose, acabó colapsando. La idea era que se pueda desarrollar un instrumento que, basado en ese mismo principio, sea capaz de optimizar ese fenómeno. El Vivo Vórtices es un aerogenerador, es un instrumento de generación eólica. Tras una estructura, nuestro mástil, nuestro equipo, aparecen unos vórtices que interaccionan con esa estructura, con ese cuerpo, con ese mástil. Y lo hacen oscilar. Y de ese movimiento tratamos de sacar energía. ¿Cómo? Pues transformándolo por el camino, mediante un alternador, en energía eléctrica. No tantas casas tienen instrumentos que te permitan recoger energía del viento. Y entendemos que si todas aquellas viviendas que tuvieran paneles fotovoltaicos, les añadiéramos un molino o un aerogenerador, siempre la combinación de ellas va a funcionar mejor. Lo buscamos también, al igual que la solar, es un mantenimiento muy pequeño, aunque no hiciera ningún ruido. Nosotros no podemos controlar el viento que hay en cada lugar en cada momento, pero sí podemos intentar embotellarlo y meterlo dentro de un túnel de viento. Cómodamente colocar todos los instrumentos, todos los sensores y poder medir todos los aspectos que quieres medir del equipo. Y luego sí que es cierto que es muy importante siempre salir a campo, hacer las pruebas en un entorno real, porque siempre son algo diferentes. En algunos casos son algo mejores los resultados, en otros casos desde luego no. Y bueno, solemos operar así. A esto normalmente le sumamos que antes de venir al túnel de viento lo que hacemos es hacer simulaciones computacionales, porque en el ordenador es muy fácil poder ver y poder entender todo lo que está pasando. La mayor importancia, o la financiación más importante que hemos obtenido ha sido de la Comisión Europea. La constancia yo creo que es uno de los ingredientes fundamentales del éxito de cualquier proyecto, en cualquier ámbito económico, empresarial y de cualquier tipo. Desde luego todos tenemos momentos en los que pensamos que quizá tirar la toalla es lo más sensato, pero bueno, la realidad es que uno lo que tiene que hacer siempre es algo que le emocione y sacar lo mejor de uno mismo, en fin, de esa manera. El objetivo sería algún día poder ofrecer una nueva solución al mercado, una nueva solución que pudiera aprovechar mucha gente para la mineólica, la energía distribuida, el mercado presencial. ¡Suscríbete al canal!